Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Ana para todos aquellos que sea la primera vez que veis el canal, el primer vídeo que veis y nada, como habéis visto en el título os traigo otro haul que es de los vídeos que más os gusta ver y a mí que más me gusta grabar y aunque son los que más me cuestan porque tengo que probarme toda la ropa, grabar un montón de veces y de clips pero bueno, me gusta hacerlos un montón y nada, sé que hace poco que hice uno pero como es que el último que hice es de cosas que tenía acumuladas de hace un montón de tiempo pues estas son como las últimas últimas, voy a intentar que no pase tanto tiempo de que me compre cosas y hacer el haul porque claro, primero que muchas cosas que a lo mejor luego os enseño pues ya no están entiendo, se han agotado y segundo porque si no acumula un montón de cosas y los vídeos se hacen larguísimos así que voy a intentar hacerlos más cortos de los que normalmente los hago, así que nada, no me enrollo y empezamos bueno, lo primero de todo, pues eso, voy a empezar por lo primero que pille me pillé esta falda plisada color rosa chicle de Mango Outlet es una falda midi que llega pues eso, por debajo de la rodilla con vuelo, es plisada ya tenéis también en color azul clean, el azul esté así fuerte y vibrante y bueno, yo para que os hagáis una idea, yo de normal gasto la talla 36 de pantalón bueno, depende de la marca, también 34 pero claro, de cintura soy muy estrecha, entonces las faldas que son de talle alto, o sea que se cierran la cintura siempre gasto las tallas más pequeñas, o sea, en Zara por ejemplo, de abajo siempre gasto XS y en Mango igual, entonces esta es la QSS, ¿vale? pero para que os hagáis una idea por el hecho de, pues eso, del tallaje cuando me la veáis pues me parece chulísima, ya me la he puesto con, la habréis visto en mi Instagram que a lo mejor os dejo alguna foto por aquí, por alguno de los filmados con una camiseta blanca básica y unas zapatillas plateadas pero que me parece también que tiene un montón de rollazo con tacones, con una sandalia y de taconazo o sea, creo que tiene un montón de posibilidades, incluso en invierno con un jersey oversize creo que puede quedar súper guay, en plan rollo beige o gris, puede quedar muy chulo así que nada, seguramente que me veréis más combinaciones con la falda y me costó 8 euros la tenéis todavía, bueno, yo la pico en tienda, pero online creo que solamente queda en azul pero en tienda seguramente que la encontraréis porque yo en la de Bonaire en el Mango Outlet de Bonaire había un montón todavía de rosas luego Mango Outlet, me cogí también estos pantalones que son el conjunto de la americana que os enseñé en el haul anterior que os lo dejo por aquí por si no lo visteis entonces, es el conjunto y nada, es un pantalón de vestir desde la de traje con pinzas queda corto, o sea, escropes por encima del tobillo y la verdad que es súper súper cómodo también es de talla alto súper cómodo, muy fresquito y la verdad que me lo estoy poniendo bastante para trabajar y eso me parece original para no ir con el típico pues siempre vaquero o pantalón negro o blanco entonces para darle un toque diferente y de este llevo también a 34 por lo mismo porque como es de talla alto y se cierra la cintura pues yo siempre utilizo la tela más pequeña y luego también el Mango Outlet me pillé, claro, aproveché sobre todo pues ahora que había lo de últimas ofertas de verano y tal que todavía sigue estando al 85% de descuento o luego también una sección que pone todo menos de 5 euros o así para cogerme cosas sobre todo pues para trabajar, básicos entonces no tenía un pantalón negro de traje de pinzas entonces me pillé este que es uno básico también o sea que queda también tobillero y es uno básico negro de traje que lleva su cinturón este pero que bueno, se lo puedes quitar y este todavía no lo he estrenado el modelo es el Boss 3 que es de los básicos de... ay, vale y este sí que es la talla 36 me lo... vale, pues si me lo he quedado será porque me venía bien entonces sí, pues veis este por ejemplo yo pensaba tenía miedo de que me quedara grande porque siempre de los de traje de Mango por ejemplo que tuve otros bueno, tuve otros es que yo estuve trabajando un tiempo en Mango entonces el pantalón que llevábamos de uniforme era rollo este no sé ni si... que a lo mejor era este o el Bass no me acuerdo entonces yo me pide a 36 porque de normal gasto la 36 y eso me venía enorme tenía que llevar el cinturón apretadísimo para que no se me fuera cayendo y luego cuando ya dejé de trabajar en Mango como el pantalón estaba súper bien porque lo llevé poco tiempo se lo di a mi madre que a mi madre le viene perfecto y ya gasta la 38 así que para que veáis un poco que yo me pensaba que me iba a quedar grande pero no había 34 por eso me arriesgué con la 36 pero bueno, me lo he quedado así que ahora mismo es que no recuerdo cómo me quedaba pero si me lo he quedado es porque me quedaba bien o sea, me venía bien de talla entonces pues eso, para que lo sepáis y este creo que también me costó 8 euros o 5 euros no me acuerdo muy bien luego, siguiendo Mango Auler que ya sé pues ya sabéis que me ha dado como obsesión por Mango Auler pero es que jolín es que hay cosas chulísimas que además son quiero decirte que aunque sean de temporadas pasadas son tendencias siguen siendo tendencias o que me gustan ¿sabes? para esta temporada incluso básicos y súper baratos entonces pues y yo bueno pues iba loca buscando una americana de estas así de este estampado de cuadros que se llevaban a montón lo quería más en tono gris que me pillé una de pool pero cuando me llegó porque la pillé online y cuando me llegó me venía como un saco y eso que era la talla más pequeña la S pero venía enorme y vale que se llevan a othersize pero es que no o sea, me quedaba fatal y vi esta el Mango Outlet y la verdad que bueno aunque lleva el toque rojo me gusta un montón me la he puesto ya como cuatro veces y la tengo una semana y y súper guay me gusta un montón de esta igual de esta estaba me probé la talla 36 y la 34 porque estaba dudosa ¿no? porque digo a ver si me va a venir muy la 34 me venía bien de hombro de todo bien y digo pero si que se a ver si me va a venir muy justa o en invierno cuando ya le meta algo de manga larga o alguna cosa más gruesa no me entra pero es que la 36 me venía me quedaba bastante como me hacía bolsa o arruga en alguna parte entonces me cogí la 34 también ¿vale? y esta si que me costó 30 euros ¿vale? esta no es tan ganga ganga pero bueno porque es como de la novedad dentro de Mango Outlet y online la seguís teniendo pero quedan pocas tallas ¿vale? yo la encontré en tienda que si que había bastantes tiendas en el de Buen Aire ya os digo quedaban 34, 36 y 38 vale y de Mango Outlet ¿qué más? estos dos bolsos y acabo este bolso de terciopelo con la borla esta así ¿vale? que es redondo y se abre así uuuh que ahora no puedo abrirlo vale así se abre así y lleva la cadena la cadena dentro ¿vale? la cadena emplateado nada es lo típico como un bolso de fiesta pero que bueno que yo me lo pongo sin necesidad de irme de fiesta y me pareció súper guay porque siempre ha querido tener un bolso así así más arreglado y con una forma diferente y original y rígido en forma de caja y me gustó un montón y este me costó 18 euros ¿vale? lo seguís teniendo online la mayoría de las prendas bueno sí todo todo lo que sigue estando disponible online lo tenéis etiquetado en mi 21 buttons también ¿vale? pero de todas formas eh intentaré dejaroslo como siempre en la cajita de información ¿vale? pero para que sepáis también que en mi 21 buttons ya no solamente por lo que enseño ahora sino siempre todo lo que enseño o lo que me compre eh lo subo allí para que para que lo tengáis ¿vale? y luego también de Mango Outlet este bolso que lo estoy dando bueno pero muchísimo muchísimo de hecho es que llevaba un montón de tiempo pues eso buscando un bolso básico de color beige color crema que mejora con todo y la verdad que este es chulísimo es así un tamaño no muy pequeño ni muy grande pero que para ser así que se ve pequeño como tiene dos compartimentos o sea caben un montón de cosas lleva aquí dos borlas los detalles metálicos son en plata que oye fíjate siempre me quejaba de que todos los bolses todo lo veía siempre con detalle emplateado y ahora los tres bolses que os voy a enseñar hoy los tres llevan el detalle en plata es algo que me ha sorprendido así que guay y ya os digo súper cómodo y lo tenéis también en negro online ¿vale? online ya este color ya no lo he visto y en negro sí que queda y este ¿cuánto me costó? 10 euros o 13 euros por ahí no me costó más vale y de mango outlet ya me quedé ahí los pendientes pero bueno eso como les voy a enseñar al final todos los pendientes a la vez que tal vez me he vuelto un poco loca igual que con las americanas en el último haul pues esta vez va a ser el haul de los pendientes entonces vale eso sería todo yo creo luego de Parfois este bolso que no lo había visto en ninguna tienda ni online ni nada o sea no lo había visto nunca y justo quedaba este que me dijo la chica que estaba agotadísimo y y luego se lo vi a otra chica de Instagram a los pocos días de comprármelo yo pero vamos que yo hasta entonces ni lo había visto por ninguna parte y me encanta este bolso que también lo he subido ya a mi Instagram y no sé es que me parece chulísimo es así como rollo azteca no sé como étnico en color azul marino negro blanco y rojo super guay se abre así bueno con cadena se abre así igual lleva dos compartimentos vale y no sé la verdad que me parece chulísimo queda genial y luego voy a llevar doble cadena o una sola cadena para hacerlo más largo y también me lo he puesto ya varias veces y me parece súper cómodo eso sí siempre pues los de cadena son bastante incómodos ya que se te van clavando en el cuello pero bueno suelen ser los más bonitos y este me costó 26 creo sí 26 euros vale luego en Zara me me vi loca también buscando esto porque digo no lo voy a encontrar como siempre me pasa con cosas así que me encantan y que digo ya no lo voy a encontrar estaba agotadísimo online en todas las tiendas estaban agotadas también menos en una y nada me pasé a mirar y no lo vi por ninguna parte al final le pregunté a la chica y me dijo sí sí está en el almacén justamente creo que nos queda uno porque lo he visto yo y me lo sacó en el almacén y dije gracias y nada es este jersey esto creo que va a pasar como con la sudadera esta de pelo blanca rosa que por cierto la vendí en mi Cheek 5 porque eso es lo que os quería comentar porque creo que no lo he comentado en ningún otro vídeo anterior tengo varias prendas ahora ya poquitas pero ahora cuando haga el cambio de armario seguro que os hubiere bastantes cosas a la venta en mi armario de Cheek 5 entonces tengo zapatos bolsos ropa chaquetas entonces la verdad que las cosas más chulas ya las he vendido porque han volado y entre ellas por ejemplo la sudadera tan famosa que se agotó en semanas blanca con las mangas de pelo rosa de Zara pues la vendí entonces para que veáis que subo cosas chulas que no subo ahí no solamente en plan la carroña sino que siempre subo cosas que bueno que ya no me pongo pero que estén bien ¿sabes? entonces para que si queréis seguirme os lo voy a dejar por aquí abajo para que sepáis el usuario que tengo en Cheek 5 y que podáis ir entrando a mirar para ver si alguna prenda os gusta aprovechéis para si os quedasteis sin ella para que podáis conseguirla ¿vale? entonces bueno el jersey es este de Zara es este gris todo lleno de pompones de colores es la talla S es la más pequeña pero es oversize y queda bastante anchito pero estoy deseando ponérmelo aquí claro en Valencia todavía nos asamos de calor o sea estamos a 26-28 grados de máxima casi todo el día entonces imposible ponerse esto pero bueno lo estoy deseando ya y no veo el momento de poder estrenarlo y este me costó 30 me he pillado este otro jersey que es que de verdad es amor puro o sea lo vi en la tienda pero en otro color como en un color granate marrón no sé un tono así y luego también está en azul marino ¿vale? pero lo que pasa es que la tienda ese color aparte de que no me acababa mucho solamente había NEMES y era enorme porque ya de por sí es oversize es ancho pero la M era enorme entonces me lo pedí online en la S y es este de aquí que es un jersey pues eso básico de color beige color crudo y es de chenilla del tejido este que es como un peluche o sea es hiper suave estoy deseando también poder ponérmelo y súper calentito y este me costó 26 euros vale y eso también de nueva temporada vale me cogí este conjunto que también estaba súper agotado bueno la falda todavía está online pero la americana está agotadísima en todos los sitios y había una y me volví loca por toda la tienda marcosillo buscando la americana por todas partes marcosillo en la tienda me ponía que había una de hecho se lo pregunté al chico pero no la encontrábamos por ninguna parte y fuimos al probador y todo a ver si estaba colgado en el perchero no estaba mirando y todo por toda la tienda a ver si lo llevaba allí en la mano para bueno en plan psicópata vale y luego nada cuando ya me di por por vencida y que fui al probador a probarme otras cosas que llevaba junto con la falda justo al entrar dice marcos no es esa y estaba en el perchero le pregunté que talla y me dice la S y yo mía así que nada pues mía y es este conjunto de americana porque ya tampoco me lo he estrenado a ver si lo puedo estrenar este fin de es que hace tanto calor todavía que es que jolín me compro cosas de nueva temporada pero me frustro porque no puedo ponérmelas a veces querría vivir en un lugar más fresco pero no, no en verdad no vale pues es esta jolín es que es tan oversize tan grande que no sé cómo ponerosla para que la veáis pero bueno ahora la veréis puesta entonces esta americana oversize que es con estampado de pata de gallo esta ya S pero queda ancha vale o sea queda rollo oversize y luego la falda es esta vale que los bolsillos son falsos y luego llega aquí arriba el desplecadito este de la falda llevo la XS y cuesta 23 euros y la americana llevo la S porque son SM o LXL vale y esta cuesta 50 euros vale así que nada me parece súper guay para ponértelo ahora yo había pensado pues con una básica negra o blanca debajo o incluso gris y ponértela con unas botas más a de cara cuando haga más fresquito la bota alta de por encima de la rodilla negra unos botines rojos que ya tengo fichados uno y a ver si me los cojo como no y no sé me parece súper guay creo que puede quedar muy bien con todo y luego por supuesto ambas prendas por separado las puedes combinar con lo que quieras porque al final son colores neutros y básicos vale y luego ya por último de ropa bueno de ropa estos ya son los zapatos los únicos zapatos que me he cogido últimamente que ya los habéis visto también por por mi Instagram y en el blog también los he subido ya son estos zapatos de Pull&Bear son de terciopelo rosa y son así con con esto con estas cuerdas digamos con hebilla el tacón gordo ancho cuadrado y luego se cierra por aquí con la con la cremallera son súper súper cómodos o sea comodísimos y cuesta nada de 36 yo los cogí en la promo esta que hubo de de la aplicación de Pull&Bear que había durante unos días tenías un 20% de descuento en tu primera compra cuando te descargabas la aplicación de Pull que lo suelen hacer bastantes veces cada cierto tiempo y como yo no me no tenía la aplicación nunca había hecho compra por ahí pues aproveché y me pillé los zapatos así que es súper guay están chulísimos lo que me queda es enseñaros los complementos a los pendientes que me he vuelto loca que ya los que me sigáis por Instagram por hice como un mini haul en Stories y enseñé todos los que me había comprado y me los probé para que los vierais entonces me cogí estos estos de aquí si no no los vais a ver estos de flor con la perlita ahí en medio y luego el cierre para que lo veáis es de estos de de clip estos para que veáis un poco como quedan vale son muy chulos la verdad o sea al ser tan grandes y tal y luego también como yo o sea me he comprado muchos pendientes aunque yo nunca llevo pendientes o sea algo que es un poco ilógico pero lo he hecho también como para forzarme y al tener tanta vallera tantas posibilidades pues que me esfuerzo un poco más a ponerme porque pues eso yo no estoy acostumbrada me cuesta más ponérmelos y son bastante grandes y también los veo más arreglados pero Joli y luego tienes un evento o tienes algún día que te apetece y yo luego no tengo casi pendientes que pueda decir pues voy a ponérmelos es que no tengo porque como nunca me pongo pues nunca me fijo en los pendientes cuando voy a comprar y aproveché que había una promo en Mango Outlet con descuento entonces pues me pillé un montón que me llamaron así la atención y así ya los tengo total pues es que ninguno me ha costado más de 4 euros o 5 euros entonces luego los otros son estos es que a ver como lo hago para que se vean los dos así no sé si los veis tienen aquí las caras estas de leones y luego uno tiene la luna con la perla y la estrella con las perlas son bastante grandes son un rollo así Versace son cañeros son muy extravagantes la verdad estos son los que menos así me pondría porque me dan más cosa luego estos sí que os los enseñé también en stories y estos ya los he usado estos son de Mango de nueva temporada ¿vale? y me parecen súper chulos estos ¿vale? que son con esta cara así rollo retro y el borde en rojo y se van dando la vuelta giran sobre su propio eje y los tenéis también con el borde en azul y lo que es la cara y el enganche en dorado ¿vale? en vez de emplateado como esto luego me cogí estos que en la web en la foto de la web parecen mucho más pequeños y la verdad que no sé si me los voy a poner porque pesan bastante y entonces quedan como así como para afuera ¿no? descolgados entonces no sé me gustan porque me gusta el diseño que tienen y la forma y todo pero es que ya te digo o sea pesan tantísimo vale estos son así de aro y llevan como piedrecitas o os lo voy a enseñar para que lo veáis ¿veis? son bastante grandes y cada vez que pesan tanto que que se quedan como súper descolgados pero bueno a lo mejor algún día me los pongo no sé para un rato corto o para algún look que me gusten con las fotos luego estos que ya me los he puesto además en un look que también me pensaba que eran mucho más pequeños de lo que son porque son enormes ahora vais a ver el tamaño de estos pendientes vale son estos en forma de clip y son enormes o sea de hecho hay unos muy parecidos pero bueno no es el mismo diseño pero son de clip de mango de nueva temporada que me gustan un montón y que creo que son más pequeños que estos y a lo mejor seguramente me los pondría más pero claro como ya me he comprado estos yo que sé me sabe mal comprarme dos iguales o muy parecidos pero bueno para que lo veáis como quedan son chulos o sea que son originales y estos lo bueno que tienen que son súper cómodos y no pesan nada o sea que los llevas ni te enteras y luego otros que también me esperaba otra cosa que quedarán diferentes son estos de terciopelo ahora estos de terciopelo con bolitas bolitas morada y roja y yo que sé estos me esperaban que me gustaran y que van a estar guay pero veis son así o sea perdón se separa así y entonces os voy a enseñar como quedan porque es que quedan un poco extraños y quedan así ¿veis? a ver no quedan feos del todo ¿vale? pero pues eso que veáis un poco como quedan son raros no sé no me esperaba que quedaran de otra forma eso sí el palo ¿eh? o sea me ha hecho polvo no es que de hecho me ha hecho sangre me ha hecho sangre mirad me ha hecho sangre el pendiente jolines ah vale y estos que son mis preferidos que los tengo que arreglar porque se les cayó una plumita me parecen chulísimos con pluma y quedan super chulos es que ahora me da cosa porque como me sangra a ver no pues me he hecho bastante sangre ¿eh? de verdad ¿eh? que bestia soy una bestia bueno pues queda así y es super super chulo este es el que más me gusta de todos vale y otro bolso que me pensaba que eran los últimos los de antes pero eso otro bolso son estos dos que me pedí por aliexpress que los había visto un montón este verano un montón de gente por instagram que son de estos de malla de tela y me los pedí en blanco y en negro y luego me pedí también otro en crema pero todavía no me ha llegado porque en aliexpress tarda mil años en llegar las cosas super baratos que me cuestaron dos o tres euros estas han sido todas las compras de último mes últimas semanas porque la verdad no sé cuánto hace del último haul pero bueno sí durante el último mes yo creo más o menos pues eso que espero que os haya gustado mucho el vídeo os voy a intentar dejar todas las prendas que encuentro online en la cajita de información como siempre o si no mis 21 buttons también las tenéis todas etiquetadas y nada que si no estáis suscritos no os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo darle al like si os ha gustado y nos vemos en el próximo chau chau